o mire mi gente hay un pequeño riachuelo aquí y sale agua también aquí viene la gente a bañar voy a preguntar cómo se llama este río que amenace este río o sea me imagino que aquí el naranjo pero el río el nombre del río a ver que tiene de la casa que bonita pintadita y de todo decía como por su terraza salud como se llama esto por aquí como se llama por aquí como se llama el naranjo oye y el río como se llama el río allí el río naranjo también negro donde vive la casita que está allí no hay después que lo que es lo que mi gente bienvenido a un nuevo vídeo rumbo al naranjo mi gente que cruza esa caña y bajar allá abajo y después subir de nuevo vamos para allá está incómoda la calle aunque está recién arreglado no está bien 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 dura todavía la tierra pero miren ya hay casa todo eso está lleno de casa es un pueblito esa mata quedó jodona ahí se cruza esa caña dale la vuelta dale la vuelta hay muchos que hollaron donde va la calle abajo atravesando y 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 aquí sale agua mi gente vamos a ver vamos a ver un río esto aquí vamos a ver y 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 ya lo saben voy a preguntar cómo se llama este río que amenaza este río o sea me imagino que aquí es el naranjo pero el río el nombre del río a ver qué tiene cuál es el nombre mira para arriba esto es como una selva aquí imagina tanta agua en esta montaña y y la naranja ya perdía ahí y vamos allá esto sería una cascada bonita aventurando mi gente aventura no olvides suscribirse mi gente darle like y activar la campanita mi gente estamos en aventura también no se olvide unirse hacerse miembro del canal no olvides hacerse miembro del canal no olvides hacerse miembro del canal para patrocinar nuevos nuevos viajes así mismo como este mi gente así mismo como este así mismo como este pero por ahí también baja agua a ver aquí estamos mi gente en el naranjo ah el naranjo pertenece a villa jaragua provincia de abruco villa jaragua ya ustedes saben esa agua viene con todos los minerales saliendo de esa montaña ya lo sabe imagino que cuando llueva va a dañarse porque va a romper ahí pero estamos en esto seguimos mi gente no 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 ¡Vaya va! ¡Vaya va! ¡Vaya va! ¡Saludos! ¿Cómo se llama esto por aquí? ¿Cómo se llama por aquí? ¿Cómo se llama? El Naranjo Oye, y el río, ¿cómo se llama el río allí? ¿Cuál? El río Naranjo también Ah, bueno, anda una gente ahí Sí ¿Por dónde fue que tú cogiste? Toda la carretera, yo vi el motolo en el río ¿En el río? Sí, allá abajo ¿Y tú subiste ahora mismo ahí? Sí Yo estaba metido para adentro, grabando el río para allá ¿Cómo se llama? ¿Cómo tú te llamas? Un memón Francisco ¿Pero tú es congo, eh? No, congo no ¿Y por qué dijiste? No, no, yo que es español, estoy hablando Ah, ya, ya, ya Y por ahí, ¿se sigue para allá? Sí ¿A dónde voy a llegar por ahí? Llegué antes, hombre, ya nada así Para allá, para allá ¿Y hasta ahí llega la calle? Sí, nada más No ¿Pero aquí antes era caminito? Sí Sí, un caminito, sí Caminito, nada más ¿No llegamos todos acá abajo? No, aquí no Sí Sí ¿Y esa casa de quién es? De Matías De Matías ¿Y eso de ustedes de ahí? Igual también De Matías Ah ¿Ustedes trabajan para Matías? Sí ¿Y esa guagua de Matías? No, de Mando De Mando Ah, ya, ya ¿Pero es un poco lejos para allá entrando? No, ahí no hay Mmm ¿Habrá gente ahí? Sí, Basilio está ahí Basilio está ahí Estamos llegando de Basilio, a ver qué tal Seguimos hablando Ahora una pista a ese A ese pavo Ahí Por aquí cría mucho pavo Y allá arriba también ¡Suscríbete! 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 ¿Y usted cómo se llama? ¡Negro! ¿Puedo prenderla ahí? ¿Se ve ahí? ¿Negro dónde vive la casa que está allí? No, allá arriba, pero allí mismo. Ah, después... La cruz de camino, es la primera casa que nos llega. ¿Y usted vive todo el tiempo aquí? ¿Vivo aquí en la Loma? Yo no salgo aquí en la Loma. Todo el tiempo estoy yo aquí. Tiempo bueno y tiempo malo. ¿Tiene mujer aquí? La mujer está por el pueblo, está embarazada y está casi en el mes. Entonces, me dice allí Basilio que gracias a Dios que le abrieron esto, porque esto era camino. Bueno, ahora mismo entonces le mando a Irene de ahí en la Guagua. Sí, ahí yo vi la Guagua cuando pasé para allá. Oye, ¿y tú? ¿Tienes motor o qué? No, yo no tengo nada. Una bestiazita vieja. Ahorita voy para las cañitas en ella. ¿Y hace rato que andas por ahí? Sí, tengo como media hora por ahí metido. Ok. ¿Cómo usted se llama? Dímelo a ver. Negro Rosa. Negro Rosa. Mi nombre es Jason. Ando por aquí conociendo. Siempre vengo hasta estas lomas por aquí. Ok. Y nada, estamos aquí para ayudarlo. Sí. Gracias a Dios que tenemos mucho café ya sembrado y ya mire, ya estamos produciendo. Sí. Y aquí aplomado y bregando siempre. Sí. ¿Y usted también tiene agua ya en su propiedad? Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Tendrá usted un menudo ahí para yo darle algo? De... ¿Dinero? No, yo no tengo nada. Estoy arrancado en este. Ah, yo que ando... Están en 500 y tengo que darle a alguien allí adelante también. Ah, ahí venden 500. Ah, vamos a cambiarlo para darle que sea 100 pesos a ellos. Ok. ¿Algo es algo a ellos? Sí. Sí. ¿Ustedes que vamos a llegar allá arriba para que verifique algo? Para que vea. Para que vea su casa. Sí. No, ya, ya voy, ya voy bajando. Ya otro día yo vuelvo por aquí. Tal vez yo vuelo. Esta es una loma rica. De aquí se verifica todo. Sí, esto es bonito, bonito por aquí. Eh... ¿Antierro salió el burdo de aquí? Salió. Ahora va para... Lo vi parado por allá arriba. Sí, va para el Julián ahora para el mando. Oh, vale. Después de que va a hacer otra trucha por ahí por los aliños. ¿Cómo se llama eso por ahí? Los aliños. Los aliños. Después va para la sierra. Ah, tengo que ir por ahí. Yo quiero ir para... Después de la sierra, entonces va a bajar por aquí por más agua en las aguas. Bueno, para irse por ahí bien. Mmm, ya. Sí, porque ahí de... Hay un pedazo de aquí de... ¿Cómo se llama este lugar? Al pie de la loma. Que no lo hicieron, pero está... Es un ching nada más. Está en proyecto. Parece que cuando tú dices que va a bajar por ahí, yo imagino que va a seguir para Neiva por ahí. Sí, porque... Está bien, dígale que lo traiga para darle... Está ahí dejándole algo a esta gente por aquí. Que están... Está... Gracias a Dios que les abrieron por aquí. Ya están un poquito mejor. Pero ya usted sabe. Ya usted sabe. Muchos morenos por aquí. Seguimos. No, 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 no. No, no, no.